Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Yo soy inocente señor Yo no sabía lo que había en esas cajas Eso es de mi nuera Me dijo suegrito son panes para la hamburguesa Son panes para la hamburguesa Y yo le creí Yo no tengo culpa de nada Yo soy un expresidente respetado Impoluto No sea mal pensado No sea mal pensado, respéntenme ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Carlos Luis Su pupilo abogado Pestañita Ya sabes, usted me apoyó Yo empecé con usted Sí me acuerdo y me arrepiento Usted sabe que uno se puede equivocar abogado Pero yo en el fondo Siempre le fui leal a usted Claro, eso le dijiste a Correa primero Luego le dijiste a Jairala Y después con Nebot Y ahora vienes conmigo Estás equivocado Ahora que estamos aquí Apoyémonos Un, dos, un día entre dos Parece mucho más que un día Sácame de aquí Dalito, mijito No vengas Yo doy el pecho por ti, papito Yo no sabía Yo juraba Así es amigos Dios los cría Y el diablo los junta Por si no lo sabían Morales nace políticamente De la mano del partido Roldosista ecuatoriano Opre Junto al loco que ama Dio sus primeros pasos Como candidato a diputado allá Por el 2006 Podríamos decir que obtuvo Buenas elecciones Después de todo Lo que bien se aprende Nunca se olvida Vea esa, papá Como es la vida, ¿no? Bien dicen que la crisis Revela todo lo que llevamos Por dentro Pero lo dijo Segundo Rosero Nada es eterno En el mundo Era nadie Bueno, la cosa es que Se le durmió el diablo Así es, hermano Pero vamos por partes Primero, Bucarán El expresidente del Ecuador Cayó detenido bajo investigación Por el delito de peculado Es decir, robo de dinero público Esto en torno A los escándalos de sobreprecio En la venta de insumos médicos Para el IES La fiscalía llenó su vivienda Ubicada en Kennedy Norte Y encontró cartones y cartones Llenos de mascarillas Y pruebas rápidas Y por supuesto La pregunta que salta de inmediato Es justa y necesaria ¿Qué hace Bucarán Con cientos y cientos De insumos médicos? Una respuesta Bastante pintoresca Vino de parte de su hermana Virginia Bucarán Que irónicamente Es funcionaria De la prefectura del Guayas Liderada por Morales Dijo que todo lo encontrado En casa de su hermano Era para ayudar A sus seguidores Y que el arma Que no pudieron presentar Documentación Es para defenderse Pues tiene constantes Amenazas de muerte Ya, ñaño O sea que eso es mártir Y ya pues entonces Vamos todos A hacerle una procesión Pongámosle una velita San Bucarán Patrón de la guatita Con plata Ayuda a la gente Pero con pistola en mano Así cualquiera se deja ayudar Pues no, claro Tiene que aportar arma ¿Pero por qué no tiene permiso? Eso del permiso Es porque No lo ha tenido permiso Porque esa arma La regalaron hace tiempo Pero hace tiempo Pude haber sacado el permiso Ya, pero usted Dígame usted Usted no conoce La historia de Ecuador Y no sabe Cuántos enemigos políticos Tiene el verdad Cuántos enemigos políticos Cuánta gente Que lo quiere matar Abogado, como está Necesitamos una mascarilla Usted sabe para la gente La pímpula Y en el suburbio Usted sabe La fuerza de los pobres Claro, mijito Si es para ustedes Para el pueblo Yo soy como ustedes Así, negrito Quemadito Yo soy Yo soy de ustedes Me llevo una caja Abogado En esa televisión chiquita Y me da un dolor Por eso Oiga, son hasta truchas Estas mascarillas Que está vendiendo Es que eres bruto Este es mi calzoncillo A ver ¿Vas a comprar o no? ¿Qué voy a comprar Si no tengo plata? Yo venía Porque usted dice Que ayuda a la gente ¿Sabes qué? Véndaselas a su pana Lenín No dice que su pana No me vengas a difundir Lárgate Lárgate de aquí Ahí se puso mal No, porque se le dice la verdad Ya, ya ¿Qué Lenín? ¿De qué Lenín? ¿Qué te pasa? Ya la tengo recontra Que vendida Él portar un arma Sin los permisos respectivos También fue motivo De su detención Bucarán fue trasladado Hasta el cuartel Modelo Lo acompañó Uno de sus hijos Y su hermana Quien indignada Reprochó el accionar De la policía Pues dijo Que deben tratarlo Como lo que es Un expresidente Mi hermano Es un presidente De la república Y merece el respeto No puede estar Como cualquier persona Él merece estar Si ustedes quisieron Hacer una investigación Procesa Procedan de acuerdo A la calidad De personas Que es Que es un presidente De la república Y lo que procede Es un arresto domiciliario Por investigación Claro, mi estimada señora Vamos a tratarlo Como un expresidente El que se fugó Por denuncias De corrupción Durante su gobierno La mochila escolar Los gastos reservados Los pepudos El milloncito de Jacobo En la aduana El nepotismo La leche abdala No, pues si fue Tan buen presidente Que solo duró Seis meses Seis meses Que vergüenza Y todavía se atreve A presentarse Como héroe Date cuenta Ecuador ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Despiéndase! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Camine, camine ya wey ¡Viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¿Qué dijiste? Corredistas Cógelo Están pillados Todos los corredistas Son ladrones hermano Cállate la boca Ya devuelve Ya devuelve Me duele el guacho Me va a dar ¡Hala Jacobito! ¡Cállate! ¡Gracio infeliz! Te pongo mal Se me baja la presión Una hamburguesa Tráeme la hamburguesa A la gabe Que tengo el carro ¡Gracio! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya me voy Ya me voy ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sácatela de aquí! ¡Viva la sinvergüencería! Pero ahí van cayendo Da curaje Es que da curaje Ellos sí tienen Embodegados Todos estos politiqueros A hartos insumos Y los médicos Y las enfermeras Estaban arriesgando su vida Y reclamando en las calles Porque no les dan insumos Y vienen a tirárselas de héroes Ya nadie les cree Y no que todo era mentira ¡Ay! Que está llorando Bueno, tranquilo La cosa está en investigación Pero es claro Que Fiscalía Para allanar una casa Tiene que tener una orden de juez O información que sustente el acto Incluso otro de los allanamientos Fue precisamente En la casa de Dalo Bucarán Que como saben No está en el país Sin embargo Reaccionó diciendo esto Es un atropello total A los derechos Sin la presencia de nadie En mi domicilio La policía Inrumpe en mi hogar Sin denuncia Ni delito alguno Esto es un atropello Sin precedentes ¡Lenín! ¿Qué garantías hay Al debido proceso? ¡Lenín! Esto es un abuso Oye, me da risa, loco Ahorita si lo llaman a Lenín Y le hacen reclamos ¡Ay, ñañito! Hace rato se rompió el pacto ¿Se acuerdan? Que siguieron la mano Que ustedes lo aplaudían Cada cosa que hacía Lenín La lambonería Y cuando era en contra de un enemigo ¡Ay! Si hay justicia Todo bien Te felicito Lenín Ahí está Ahora que ya se le abrieron Para mí que Lenín Se está vengando Presidente ¿Qué pasa, Guambrita? Eh, para comunicarle Que tengo que hacer Algunos allanamientos, presidente Bueno, eso es la orden No, vaya Directo, de frente Con todo Solo quiero cerciorarme, señor presidente Voy contra los Bucarán Claro Por eso le digo Y como a usted le hicieron del feo Todo el mundo y me duele Me duele porque usted conmigo Ha sido muy bueno Ellos ya me quitaron el apoyo Ya para ello soy lo peor Solo dígame de la orden Así como dice con los correístas Solo dígame, dígame Yo les di la mano Los invité Mi mano extendida Me la escupieron Así me gusta Póngase bravo Estoy bravo Estoy enojado por traidores Vamos, así me gusta ¿Qué piensan? ¿Qué pueden manipular? Eso Péguenme Espérenme, hijita, tranquila Perdón, es que me exalté Vamos, presidente Póngase así Me encanta Me gusta eso Estoy lista ¡Olé! ¡Olé! ¡Allá voy, presidente! ¡Allá voy! ¡Váyanme! ¡Váyanme! Así me gusta Creo que es el momento De hacer lo que siempre quise Que se jodan Los allanamientos También incluyeron Al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo Que ha sido el lugar Donde más irregularidades Se ha cometido Además de que es El epicentro Donde convergen Las denuncias Tanto para Bucarán Como para Morales El exgerente De esta casa de salud Luis J Fue detenido Para investigación Es más Los insumos encontrados En casa de Bucarán Coincidirían Con las compras Que se aprobó En el hospital Del IES Y ahora Mis pibuelines Acompáñenme a conocer La triste historia De Morales Que está así A un paso De perder la prefectura Del Guaya A él se lo investiga Por tráfico de influencia Claro Tal vez va a decir Que hablaba dormido Y que la mujer Le escuchó Y se lo anotó todo Sí, sí, claro Ya te vamos a creer Atención Guayaquil Atención Comidas típicas A domicilio JL Envío totalmente Gratis Disfruta de nuestro combo Hamburguesa Más pollo Papas Cola Por solo 5 dólares Pedidos Al 096 93 86 43 8 Trabajamos Con todos los protocolos De higiene alimentaria Ponte pila Guayaquil Comidas típicas A domicilio JL Ñañito Este canal crece Solo con tu ayuda Y para eso Tenemos 5 opciones Primero Agrega nuestro número De teléfono A tu WhatsApp Y luego envíanos La palabra OK Para ponerte En una lista de difusión Así te llegará Todo lo que hacemos aquí Segundo Suscríbete a YouTube Y activa la campanita Que diga Todas las notificaciones Estamos en Facebook E Instagram también Tercero Aquí abajito Hay un botón Que se llama Unirse Allí puedes contribuir Siendo fan destacado O productor ejecutivo Cuarto Cuando estemos en vivo Puedes utilizar el superchat Y enviar cualquier contribución Aparte del mensaje que desees Y quinto En la descripción Tenemos un formulario Para crear nuestra propia base de datos De correos electrónicos Si desean apoyar De alguna u otra manera Escríbeme al web Ya saben mis pillolines Aquí los llevo a todos Aquí Señores Carlos Luis Morales Que pasó de ser De un ídolo del fútbol Querido por todo el Ecuador Innegable deportista A ser presentador de televisión Donde ganó Aún más notoriedad Quien luego Con la ayuda de Nebot Pasó a ser prefecto De la provincia del Guayas Todo un camino de logros Para terminar Así En el asiento trasero De un carro Siendo trasladado Hacia el cuartel De la policía Investigado Por una trama de corrupción Que incluye peculado Y tráfico de influencia Nuevamente Por sobreprecios En la compra De insumos médicos Ah espérense Pero no es todo Fiscalía también Investiga al prefecto del Guayas Por delincuencia organizada Vaya, vaya, vaya Ahí está Y el man tiraba de sabido Cuando fue a denunciar Los hijastros No papá Eso confirmó Que ellos tuvieron Información privilegiada Y eso es delito Así es Cuando Fiscalía Habla de delincuencia organizada Es por supuesto Amigos Que se trata De todo ese entramado De empresas Que se divulgó En redes sociales Y que nosotros También lo dijimos En un video anterior Cuya afluente Conectaba a la esposa Del prefecto Y que empezó Con Don Hermelindo Presidente de aquella Empresa Fantasma Morales justificó Todo ese relajo Diciendo que él No podía estar vigilando A todo el mundo Que él está trabajando En los cartones Verdad, sí Ja, ja, ja El pez Muere por su boca Escuchen lo que decía antes Y esa prefectura Necesita dos años Si no son tres años De este aire Que estamos recibiendo Totalmente diferente Donde los contratistas Puedan participar Un prefecto Que esté enterado Absolutamente De todo Un prefecto Que esté ordenando Y liderando Los temas Cuando tú no lideras Y no administras Y administran otras personas Sucede a lo mejor Lo que está pasando Este prefecto no Yo estoy encima De todo Yo soy demasiado temático Anderson Demasiado temático Y gracias a Dios Tengo una excelente memoria No, pues ñaño Se nota clarito Que el man ha tenido Ha estado encima ¿No? Ah, encima ¿De quién habrá estado? Y qué buena memoria No, claro Sí Ñañito Si algo se aprende De los abuelos Es que el que mucho habla Poco hace Charlatanes Antes Mis queridos guayacenses Gracias por la oportunidad No les voy a fallar O esa época De la anterior administración De la prefectura Que solamente Malgastaba los recursos Yo jamás voy a hacer eso Porque tengo la asesoría Y la guía De mi abogado Me voy Gracias Carlos Luis Gracias por enseñarme Porque yo por usted Soy prefecto Por supuesto Yo, yo Si yo te hice Yo te creé Quiero mucho abogado No, en serio Ya, tranquilo Dale suave No, en serio abogado Yo me lo voy a tatuar Lo quiero Por favor Porque se huele Libertad Usted mi abogado Huele a libertad Eso si les voy a decir Cuidado Cuidado con actos De corrupción Eso yo no lo voy a permitir Porque yo voy a estar Encima De todo Encima Así que ya saben Mis queridos guayacenses Empieza una nueva era Progreso En libertad Así es mi abogado Así, lo dije bien Ah, lo dije bien Eso tonito Libertad Ahora Señores de la prensa Por favor Déjenme dejarles en claro Una situación Nosotros vamos a investigar Y esto se va a llegar Hasta las últimas consecuencias No se preocupen Porque yo estoy en eso Estoy trabajando Además cuento con el apoyo De mi líder El abogado Jaime Nebot Yo no meto las manos Al fuego por nadie Abogado Me lo tatué abogado Me lo tatué aquí Mándatelo a sacar hermano No quiero saber nada más de ti Ahí vas Vean Yo no voy a solapar nada Yo mismo voy a entregarle información Porque yo estoy encima Yo estoy encima de todo Yo he estado encima de todo Me consta Esto si lo hace bien Me consta Yo doy fe Yo doy fe Tranquilo, tranquilo Yo lo ayudo Cállate, cállate mujer Cállate Me fregué Me fregué Fiscalía llanó la casa de Morales Pero él no se encontraba en el sitio Ya luego apareció Solito En el cuartel de la policía Me imagino que Salió a respirar ese nuevo aire ¿No? Se intoxicó ¡Ja! Vean amigos Morales definitivamente ha caído en un bache bastante fuerte Tal vez el karma le está pasando factura Eso de andar de camisetero en política no le ha hecho nada bien Si cuando fueron a las elecciones se habló de la traición de Morales con Jairala Cuando se fue con Nebot Hoy son ellos los que le dan la espalda y lo desconocen Hasta le han pedido la renuncia Incluso ya están hablando de su reemplazo Susana González ¡Qué lindo grupo! A título personal considero que políticamente Morales está Si queremos encontrar una especie de símil herido de muerte Políticamente Morales lo veo con poca capacidad de sobrellevar este tema Pero no piensen que esto los lava señores del Partido Social Cristiano Ustedes lo apoyaron Señor Nebot Usted le lanzó la mano al señor Morales Así que no les queda bien ese papel Los allanamientos se dieron también en Quito E involucra a la empresa municipal de agua Por esta investigación hay 5 personas detenidas Entre ellos Sofía R Prima del vicealcalde de la ciudad Santiago Guarderas Es más, los allanamientos en esta empresa municipal Aún continúan en la capital Con la finalidad de recabar indicios Sobre presunto sobreprecio en la adquisición nuevamente de insumos médicos Más detalles en el próximo video Si te gustó el video compártelo con tus amigos Recuerda darle like, comparte, suscríbete No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones Recuerda que estamos en vivo y en directo de lunes a jueves 9 en punto de la noche Y si quieres apoyarme aquí abajito en el botón unirse Saludamos a mis productores ejecutivos Como no puede ser de otra manera Gracias por ese cariño Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!